Incluye características similares a la enfermedad de Kawasaki, pero lo importante es que los padres estén atentos para identificar síntomas en sus hijos pequeños o adolescentes. Primero, la fiebre es alta y persistente. En la piel habrá erupciones como zarpullido, manos y pies hinchados que también pueden estar rojos. Se presenta inflamación de los ganglios y fíjense muy bien en los que están al lado del cuello. Pudiera presentarse dolor abdominal, diarrea, vómitos, los ojos pudiesen estar rojos como irritados, los labios estarán más rojos que lo normal y pudieran estar agrietados y característica es una lengua roja que parece una fresa. Si alguno de estos síntomas se presenta, tienen que contactar al médico, pues algunos casos pueden requerir hospitalización para el apoyo cardíaco y respiratorio.